De la oferta pública inicial de acciones a la quiebra en 268 días, menos de nueve meses, Pets.com, la compañía de alimentos y suministros para mascotas, es quizás el fracaso más reconocido de la burbuja de las .com debido a su famosa campaña de marketing. Punto a esta desaparecieron otras 4.800 empresas. La histeria y la sobrevaloración nos condenan, pero por eso hay que conocer la historia y no seguir repitiendo, adivinen qué, los mismos errores. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de quiebras y lecciones empresariales. Yo soy Luis Silva, un inversor y un contador de historia. Y con el desempeño que ha tenido el mercado de valores en algunos momentos de la historia, especialmente en los últimos días, y con motivo de la entrada del mercado en un bear market, les quiero hablar de las quiebras más grandes que ocurrieron durante el estallido de la burbuja de las .com, un periodo de crecimiento exponencial comprendido entre 1997 y el 2001 de empresas vinculadas principalmente a Internet. Durante este periodo, las bolsas de valores vieron un rápido crecimiento, un rápido aumento de su valor debido al avance de empresas vinculadas con la nueva economía, es decir, con el Internet. El periodo fue marcado por muchas fundaciones y también por muchas y espectaculares quiebras. Fue una combinación de un veloz aumento de los precios de las acciones, la especulación individual y la gran disponibilidad de capital de riesgo, lo que crea un ambiente exuberante. El modelo de negocio que solían utilizar las empresas .com se basaba en el aprovechamiento de Internet para conseguir cuota de mercado. En marzo del 2000, en plena efervescencia de la burbuja, más de 200 empresas habían salido a cotizar, a pesar de que aún no generaban ganancias y literalmente quemaban importantes cantidades de dinero, quemaban toda la caja. En la lista estaban Amazon, eBay, Google, pero esos son los casos que salieron victoriosos, o de las que sobrevivieron con las uñas, como fueron Cisco, que perdió el 80% de su valor bursal. La especulación hizo lo suyo, impulsando a que el índice Nasdaq pasara de 751 puntos en enero del 95 hasta un máximo de 5.048 en marzo del 2000. Ese crecimiento no era sostenible y la burbuja finalmente estalló. Una caída sostenida del 78% entre marzo del 2000 y octubre del 2002, eliminando más de 5 billones de valor de mercado. Repasar la historia y recordar que casi 5.000 compañías quebraron por la fiebre de los inversores también me hace pensar en los repentinos aumentos que tienen las criptomonedas y la cantidad de divisas que aparecen y desaparecen, más de 19.000 eventualmente. Entramos en materia, o más bien, entremos en el World Wide Web, en el www, para revisar tan solo 5 fenomenales quiebras que ocurrieron en ese periodo. Pets.com Empecemos por el caso más recordado que es el de Pets.com, una empresa fundada en San Francisco en 1998, que fundada y que funcionaba por medio de un sistema de compra por Internet al estilo de Amazon, en el que los usuarios pedían suministros para mascotas desde su sitio web y la empresa organizaba la entrega. Durante la burbuja de las .com, Pets fue una de las cinco tiendas de mascotas en línea que surgieron y una de las tantas que quebró. Pets usaba un singular títere que entrevistaba a gente en la calle y que se hizo famoso, que inclusive apareció en el Super Bowl de 1999 y tuvo su propio globo durante el desfile de Tanks y en el desfile de Acción de Gracias de Macy's. En su primera ronda de financiación de riesgo, Pets.com obtuvo una participación del 54% en la empresa Amazon CEO Jeff Bezos. Después de que se declarara en quiebra en noviembre del 99, la empresa se convirtió en unas empresas públicas de menor duración de la historia. Nueve meses, menos de nueve meses. Pero el modelo comercial de Pets.com no era sostenible. La empresa perdió 147 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2000 y no pudo obtener más efectivo los inversores. Cuando Pets.com se hizo pública en febrero del 2000, sus acciones comenzaron por 11 dólares. 11 dólares cada acción, pongan la atención a esto. Subieron un máximo de 14, pero el repunte duró poquito y las acciones de Pets.com rápidamente cayeron por debajo de un dólar y allí se mantuvieron hasta que desaparecieron. Otra, Webban.com. Si Pets.com les parece el fracaso más famoso de las .com, Webban fue el mayor. Esta startup era demasiado innovadora para su momento y prometía entregar alimentos dentro de 30 minutos posteriores al hacer el pedido. ¿Cómo? Haciendo uso de robots y tecnología de punta. Como muchas víctimas de la burbuja, el servicio de entrega de comestibles creció demasiado rápido y expandió sus servicios a ocho ciudades o algo así en solamente un año y medio. En el verano del 99, Webban anunció que estaba realizando una inversión de mil millones de dólares en almacenes y que se expandiría a 26 ciudades más para el 2001. En su oferta pública inicial de noviembre del 99, Webban recaudó 375 millones de dólares y las acciones se negociaron a 30 dólares y la empresa se valora en 1.200 millones de dólares, 1.2 billones si se quiere ver de esa forma. Pero ese fue su pico. Los inversionistas se dieron cuenta que la base de clientes y los márgenes de la empresa no eran lo suficientemente grandes como para respaldar todas las expansiones que se planeaban. Ya saben, el papel lo aguanta todo. Cuando la compañía anunció que cerraría sus puertas en julio del 2001, las acciones de Web cayeron a solamente 6 sectavos por acción y despidieron a más de 2.000 empleados. Pero podríamos decir que dejó varias lecciones a Jeff Bezos para la administración de Amazon Fresh como, por ejemplo, encontrar tus propios microsegmentos, acomodar la tecnología y modelo de negocio para hacer un proceso de expansión correcto. Otra, eToys.com. Todo lo que fuera basado en Internet sonaba prometedor a inicios de la década del 2000, eso era mejor dicho, la locura. Incluso para el comercio de juguetes, eToys fue fundado en 1997 y rápidamente se convirtió en uno de los sitios web más visitados para las compras navideñas. Gastó millones de dólares en campañas de marketing y asociaciones mientras competía por posicionarse con otros minoristas como Toys Arras, Amazon.com y Walmart.com. Pero a pesar de que fue la juguetería con mayores ventas y clientes, eToys simplemente no pudo continuar la pelea de ese ritmo. ¿Qué terminó pasando? Las acciones de eToys.com llegaron a un máximo de 84 dólares en octubre del 99 y ¿quién podría haber imaginado solamente 16 meses después? La empresa informa a los inversionistas que sus acciones ya no valían nada. Después de reportar una pérdida de 74 millones en el último trimestre del 2000, la compañía dijo que tenía apenas dinero para subsistir al 31 de marzo. Pero que después de eso requeriría de una gran inyección de capital. Nunca encontró un caballero blanco con una deuda de 247 millones de dólares. EToys dio en febrero del 2001. Dijo que ya, ya no iba más, que no tenía otra alternativa que declararse en Kiev. El sitio fue comprado por KB Toys, que luego se declaró también en bancarrota. Pero eToys.com sigue vivo con la esperanza de que la tercera vez sea la vencida. Lo que hicieron bien fue crear una marca maravillosa, aumentar las ventas a un ritmo fenomenal y convertirse en el principal recurso en línea que tenía la gente en ese momento para la compra de juguetes. Lo que hicieron mal fue operar un negocio sin la capacidad financiera para sobrevivir a una recesión en el mercado minorista. Todos esperaban que las ventas continuaran sólidas y no fue así. Su balance no podía lidiar más con un contratiempo que es como el que estaban viviendo. Otra, Geocities. Muchos pensarían que las redes sociales fueron un desarrollo exclusivo del siglo XXI porque lo relacionamos con Mark Zuckerberg, con la aparición, por supuesto, de Facebook. Sin embargo, si revisamos un par de años antes, encontramos a Geocities, probablemente el primer sitio web de redes sociales. Geocities se inició en el año 94 como un servicio de alojamiento web para pequeñas empresas. Su diferenciador era la organización gratuita del servidor en forma de barrios. Originalmente, el servicio constaba de cinco ciudades y los usuarios tenían la libertad de elegir cuál ciudad a cuál querían unirse, proporcionando así muchos usuarios de Internet los primeros sitios web que existieron. Con 19 millones de visitantes únicos por mes, Geocities fue el tercer sitio más visitado en la web detrás de American Online, A.O. y Yahoo en 1998. Un año después, en el 99, Yahoo compró a Geocities por 3.600 millones, lo que se consideró poco astuto para ese momento porque Yahoo se cotizaba a 368 dólares la acción y las acciones de Geocities estaban en 117 dólares. No fue mucho después cuando Facebook, MySpace, Blogspot tomaron protagonismo y se convirtieron en las redes sociales más importantes, llevando a Geocities a su propio funeral. Si lo analizan, Geocities pudo haber sido una oportunidad tremenda para Yahoo para convertir el servicio en una red social más moderna. Pero como lo vimos en este otro video del Rise and Fall de Yahoo, solamente fueron un cúmulo de malas decisiones gerenciales y oportunidades perdidas. Yahoo cerró Geocities definitivamente en el 2009. The Globe, otro caso de un diamante que pudo haber sido la reina de las redes sociales, pero que ya nadie lo recuerda. Fue fundado por dos estudiantes universitarios, Cornell, con apenas 20 añitos. The Globe fue un revolucionario para su época porque permitía a los usuarios crear y publicar sus propias páginas web. Pero además de su oferta innovadora, su oferta pública inicial fue espectacular como ninguna otra. Cuando The Globe se hizo público el 13 de noviembre de 1998, sus acciones subieron a un récord del 600% en su primer día de cotización. La compañía fijó un precio de oferta de 9 dólares por acción, pero la acción abrió en 87. Las acciones de The Globe.com subieron un máximo de 97 durante su primer día de negociación antes de cerrar en 63,50. La empresa recaudó casi 28 millones de dólares en su oferta pública inicial y su capitalización de mercado se valoró en 842 millones. Pero menos de dos años después, en agosto del 2001, las acciones de The Globe.com fueron eliminadas del Nasdaq por no mantenerse por encima de un dólar por acción. La empresa detuvo su negocio de alojamiento web en el 2001, pero sus sitios de juego en línea siguen siendo muy populares. The Globe.com finalmente no pudo sostenerse y la compañía, después de todo, terminó cerrando definitivamente en marzo del 2007. Este hundimiento también deja un par de lecciones. Si prestas atención a las empresas que cotizan en bolsa y que tienen estos grandes aumentos en poco tiempo, generalmente no es una buena señal. Es una gráfica tulipán como la que ven aquí atrás. Los IPOs no necesariamente son bendiciones. Dejar una suma de dinero muy importante sobre la mesa al haber fijado el precio de su acción muy por debajo del valor de cierre, lo cual era malo para sus propietarios. Después de haber recordado estas cinco empresas, ¿qué lecciones nos quedan de las inversiones del 2001 que se podrían presentar en el 2022-2023? No pueden ignorar los fundamentales. Los precios no siempre reflejan el desempeño de una compañía. La irracionalidad juega con las expectativas de los accionistas y estos pueden terminar ignorando que su precio está muy por encima de su valor real. Hay muchas maneras diferentes de analizar una acción. Análisis técnico, cuantitativo, fundamental, haciendo preguntas sobre señales de alerta. Esto lo enseño a través de Opción Sigma para que aprendan a determinar si una empresa está infravalorada o sobrevalorada. El momento lo es todo y cuando entrar o salir va a determinar si ganarás o perderás dinero. No es raro que las decisiones de muchos inversionistas se basen más en sentimientos que en la lógica. Y esto explica el comportamiento en los inversionistas enojados y en los inversionistas temerosos. Por último, la historia se repite, pero no es clonada. La burbuja de las punto com estalló en un momento diferente, pero después de la pandemia y de los esfuerzos de la FED por calmar un poco la situación económica actual, los invito a que revisen los hechos pasados y reflexiones sobre las inversiones que quieren hacer en este momento bajo el contexto actual y la coyuntura actual. ¿Hay ester en las divisas digitales? Déjenmelo saber en sus comentarios. ¡Gracias!